¡Vamos! ¡Vamos, Abrán! ¡Vamos, Abrán! ¡Vamos a receiver! ¡Sigueza! ¡Sigueza! ¡Finuzziği! ¿Cómo estamos, hijo? ¿Te cansaste, Juan? Es la miranda del charly o así. ¿Vamos a comer? Vamos, que estamos. ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Dale, máquina demoledora! ¡Dale, Guicón! ¡Dale, asesino, Guicón! ¡No te desarmes! ¡Dale, Guicón! ¡Bueno, quédial! ¡Dale, Guicón! ¡Dale, Guicón! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso! ¡Boxea! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Me basta! ¡No! ¡Me basta! ¡Vamos! 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 ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos! 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 ¡Fue yo, buen carpe! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!